¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22, este espacio donde cotorreamos sabrosamente los trending topics de la semana junto con ustedes que a través de sus mensajes por Facebook Live, TikTok y Twitter se suman a nuestra conversación. Les recordamos que estas son las redes sociales oficiales, las de un servidor, son las redes oficiales de Catarsis 22 en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, desde donde nos pueden escribir utilizando, si es que es Twitter, el hashtag HagoCatarsisCon o entrando al Facebook de Canal 22 México y en las cajas de comentarios, en el Facebook Live nos pueden estar mandando sus comentarios, en tiempo real me llegan acá a mi teléfono, pero oigan ustedes, hoy tenemos un programazo, les vamos a hablar de mucha cosa, del incendio en el Golfo de México, de los osos que han Donald Trump, de Japón y los Juegos Olímpicos, de Puerto Peñasco, de Haití, les vamos a hablar de, bueno, de la búsqueda de postración y de los teletobis y para esto, este jueves 8 de julio nos acompaña un hombre que es una leyenda viviente de la radio mexicana, es una voz icónica de la estación, no solo de la estación Rock 101, sino de varias estaciones donde le imprimió su sello, pero sobre todo nos enseñó a comprender el rock en las señales radiales en este país de una manera radical y diferente. Un hombre brillante como pocos y tengo el placer de recibir con nosotros hoy aquí en Catarsis 22 a Luis Gerardo Salas. Pedro, qué barbaridad, ya hasta me quedé mudo porque yo también quería conocer a esa persona de la que estabas hablando. Muchas gracias por tus palabras y encantado de la vida y feliz de estar aquí contigo en esta transmisión. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, sobre todo porque hoy estamos también estrenándonos aquí en esta tercera temporada de Catarsis 22 a partir de la semana pasada, estamos también ya aquí en TikTok, escríbanos si nos están viendo ahorita por live en TikTok, así como también desde Facebook Live. Escríbanos y ya saben que aquí vamos a ir subiendo todo lo que nos van platicando y aquí la onda extendidos como bandidos, mi estimado Luis Gerardo. Y vámonos a abrir boca. Y para abrir boca justamente se posicionó el hashtag Boris Johnson, el primer ministro británico, pues básicamente causó olas virales en las redes sociales al anunciar la reapertura total de actividades en Inglaterra para el próximo 19 de julio, pero además anuncia el fin del dictamen oficial para utilizar mascarilla y sana distancia en Inglaterra y lo deja como un asunto de conciencia individual. Quiero aclarar antes de que escríbanos qué opinan de esto y antes de que nos dé su opinión el maestro Salas, que le recordamos que Inglaterra tiene una población muy distinta a la nuestra, tiene un sistema de salud muy distinto al nuestro y tiene unas condiciones de acceso a la vacuna diferente al nuestro. Partiendo de ahí, maestro Salas, ¿cómo ve usted que ha sido un escandalazo en Twitter? Yo creo que este asunto de las vacunas, del uso del cubrebocas, la pandemia en general, se convirtió en una politización que demuestra únicamente el terrible nivel de demagogia con el que estamos viviendo y compartiendo nuestros gobiernos hoy en día. Boris Johnson podrá ser a el nivel que dices tú en Inglaterra de niveles de protección de la salud y de nivel socioeconómico de vida y de cultura, pero en el fondo tiene el mismo nivel de ignorancia populista de muchos gobernantes que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, que lo convirtieron en un issue y a mí me parece algo verdaderamente terrible porque te voy a poner un ejemplo que pasó hoy específicamente. El presidente de México pone como ejemplo la imagen de Cristiano Ronaldo negando la imagen de Coca-Cola en una conferencia de prensa de la FIFA, la hace a un lado y el presidente dice qué bueno que hizo eso porque eso impide que la gente se dedique a consumir productos que provocan la obesidad. Cuando dice eso el presidente está reconociendo que los símbolos que mandan los líderes de opinión efectivamente tienen efecto. Entonces la gran pregunta, si pudiéramos bajar en el tiempo sería y entonces por qué no se puso un cubrebocas y pudo haber salvado muchas vidas su actitud de ejemplar. Esas contradicciones son las que tienen que ver. No pusiste la mano, por eso no me callé. No, no, no. Esas contradicciones son las que abundan en nuestro mundo contemporáneo y Boris Johnson después de que dice esto ahora resulta que emite un comunicado también el día de hoy diciendo que le parece terrible que se acabe el mandato oficial. Entonces dices, bueno, entonces quién está gobernando? Qué está pasando en este mundo? Que los gobernadores dicen se va a acabar y luego el mismo gobernante dice oye, pero me parece terrible que se acabe. Absolutamente y de hecho es todavía más paradójico porque realmente este segundo anunciado que hace es una respuesta a un escandalazo que también si se asoman en Twitter es viral porque se fue una vacación lujosísima cuando toda Inglaterra, como todos los países del mundo que están todavía estamos inmersos en el coletazo económico de la pandemia. Se fue una vacación lujosísima donde en todos los espacios donde anduvo anduvo sin cubrebocas y básicamente sin observar las fotografías sin cuidar sana distancia. Y entonces también este recule lo digo sin albur, por supuesto, del primer ministro británico. También es en el intento de acallar el escándalo de esta vacación ostentosa. Pensamos que eso solo nos pasa acá en Latinoamérica y sabes que no, no? No, y fíjate que lo terrible es que nos estamos convirtiendo en un país en donde los gobernantes pareciera ser que lo que hacen y creo que es el resultado mucho de las redes sociales que literalmente y es cierto todos ahora somos líderes de opinión en menor o mayor escala. Hay un cierto nivel de deficiencia porque al sentirse el líder de opinión hay gente que efectivamente se vuelve intolerante a muchas otras expresiones, pero en el fondo si somos todos ahora un cierto tenemos un cierto liderazgo de opinión. Creo que frente a esa virulencia con la que reacciona la sociedad a través de las redes sociales nos hemos convertido en un mundo en donde los gobernantes cada vez demuestran más la timidez y la cobardía con la que han gobernado durante muchos años, porque si tú te fijas uno de los grandes problemas de nuestro país y del mundo entero en los últimos que te gusta yo diría todo el siglo veintiuno es que hemos tenido gobernantes en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en España que ha sido un caos el gobierno de los últimos dos años, donde no asumen compromisos porque nadie quiere asumir responsabilidad sobre sus palabras y sus decisiones. Entonces es más fácil el tratar de ir navegando sobre lo que dicen las redes, tratar de ser complaciente con las redes, que asumir la palabra, el compromiso y las consecuencias de asumirlo. Absolutamente y gobernar a través de la navegación de las redes. El mejor ejemplo que al rato vamos a hablar de él es Donald Trump, que gobernó a punta de tuitazos. Tenemos salud, mi estimado Luis Gerardo. Antonio Altamirano nos ve desde Tijuana, aquí en Catarse 22. López Noemí, Gabo Trón de Ciudad de México. Raúl García, saludos desde Puebla. Marielena Mora desde TikTok. Hola, ¿cómo estás? Feed the story. Hola más. Saludos a Luigi López de TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros. Que nos preguntan ya desde ahorita, que a dónde están peinados. Queridos míos, al rato les toca la hora de mi peluca. Eso es nada más para que vean mis queridos amigos de TikTok y amigas de TikTok, que los estamos leyendo y escuchando, pero con la novedad de que si lo que nos hablan no es pertinente a lo que estamos platicando, pues toma chango tu banana. Pueblo López, saludos desde TikTok. López Noemí, hola. Iván Cobarro, apoyemos los espacios de opinión objetiva y respeto a las ideologías sociales, intelectuales, políticas, físicas y de género. Luna Azul, siempre con los mejores invitados, talentos y críticos. Abrazote a Luis Gerardo. Rock Salas de Luna Azul. Gracias. Ya tienes tú a tu banda aquí, estimado Luis Gerardo. No, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias que nos están viendo. Es gente que yo aprecio muchísimo, toda la comunidad que nos sigue de Rock 101, porque luego hacemos unos estiramientos sobre los compromisos que lo que estamos hablando de audiencia y los llevamos de la música hacia todo lo que nos inquieta y mucho tiene que ver con la política y por eso estamos aquí contigo platicando de otros temas, porque no todo en esta vida es música. Es lo más importante, pero no es lo único. Ha dicho usted una verdad llena, como tengo yo llena de dientes, la boca, maestrísimo. Vámonos a nacionales, porque como bien sabe ya nuestra audiencia tanto de TikTok como Facebook, como la señal abierta de Canal 22 y nuestros amigos en Canal 22 Internacional de Estados Unidos, todos los miércoles lanzamos un tweet de encuesta donde ustedes son quienes escogen nuestra nota principal de nacionales y se posicionó el hashtag incendio en el Golfo de México, como ya todos lamentablemente sabemos, a partir de la ruptura de una válvula de una línea submarina a 150 metros de la plataforma Q-Charlie, localizada en la sonda de Campeche y perteneciente al activo de producción Kumalov Sap de Pemex, se suscitó un incendio en el océano que fue sofocado tras 10 horas de combate de las llamas. Y antes que nada, y que pasemos como al segundo tweet que tenemos en esta nota, escríbanos qué opinan de este incendio, que además las imágenes eran como alucinantes, parecían como de una película de ciencia ficción, ¿no? El Señor de los Anillos, tal cual, así como se veía el ojo que estaba iluminando el mundo al que no queríamos llegar, así se veía esta escena dantesca, 100%. Absolutamente. Y bueno, si bien debemos de reconocer que fue diagnosticado rápidamente este incendio y se apagó después de 10 horas, solamente 10 horas para el tipo de incidente, lamentablemente algunos incendios en otras plataformas donde están las válvulas de escape duran muchísimo más tiempo. Sí. Hubo toda una respuesta internacional al respecto. Y quiero aclarar que esta respuesta internacional que señala Aristegui Noticias, junto con muchos otros portales, de, por supuesto, personas como la activista Greta Thunberg, esta chica sueca, la demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y el diputado español Íñigo Errejón. 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 En algunos países ponen Errejón como si fuera catalán y en otros Errejón. Ha de ser Orejón. Ha de ser Orejón, yo más bien creo. Pero, esto es importante decir, no solo han sido señalamientos al gobierno mexicano, porque todo el mundo dice que por qué no opinan del derrame de petróleo de Gran Bretaña, que del cual también se opinó en su momento en este espacio. Sí. Sino de llamar la atención a una política basada en combustibles fósiles en este momento, cuando la actual situación climática llamaría a políticas más verdes. Escríbanos ese al respecto. Ya saben, utilizando el hashtag Hago Catarsis Con. Pero, ¿cómo ves esta, o sea, finalmente esto como una consecuencia de poner el énfasis productivo todavía en combustibles fósiles, mi estimado Luis Gerardo? Mira, yo tengo dos observaciones sobre esto que pasó con la fuga de gas, que fue lo que provocó ese incendio en el Golfo de México. Uno de ellos es que hay un sketch de Ricky Gervais, que siempre me ha parecido brillante, en donde él habla de lo que es Twitter. Entonces él dice, ¿qué es Twitter? Y entonces dice, yo voy caminando por la calle, veo un poste y veo un letrero, como lo hemos visto durante muchos años en muchos países, incluyendo México, que se ponen letreros ofreciendo servicios. Y entonces dice Ricky Gervais, voy caminando y veo un letrero que dice, se dan clases de guitarra. Y entonces dice Ricky Gervais, ¿Twitter qué es? Twitter es yo ver el letrero de se dan clases de guitarra y decir, ¿pero por qué están anunciando clases de guitarra si yo no quiero tomar clases de guitarra? ¿Quién les dio permiso de anunciar clases de guitarra si a mí no me interesan las clases de guitarra? Así me explico, como pelearnos por cosas que ni siquiera sabemos y tienen que ver con nosotros. Creo que lo que ocurrió en el incendio de esta válvula, en la fuga de esta válvula que provocó estas escenas que fueron dramáticas, demostró una ignorancia gigantesca por parte de los aparentes activistas de nuestro mundo. Desde Greta Thunberg, hasta Alejandra Ocasio-Cortez, hasta Íñigo Orejón, hasta todo mundo que tuvo una opinión al respecto diciendo que qué mal que estamos acabando con el mundo y que ese incendio pareciera que iba a terminar con toda la fauna marina en el Golfo de México y nunca más íbamos a poder probar un huachinango a la Veracruzana. Yo creo que hay un grave error en esta apreciación. Estos accidentes, no que sean normales, pero sí son constantes. ¿A qué me refiero? Un accidente constante no es que pase cada año, cada seis meses o cada tres días, sino es parte de la explotación petrolera. Tiene consecuencias porque es un negocio de alto riesgo, siempre lo ha sido así, porque estás metiéndote a perforar al centro de la tierra, donde hay presiones impresionantes de gas acumulado y de minerales que están allá abajo del subsuelo, que salen a la superficie con una potencia impresionante y es algo de altísimo riesgo. Hay una persona que yo creo mucho en él, que se llama Gonzalo Monrois, que todo lo que tiene que ver con las partes de energía, y entonces él decía, a ver, calma, esto es un accidente y ya lo controlaron y no pasó a mayores. Digamos que es como si en una cocina se hubiera quemado la mano con un poco de aceite el surchef. Bueno, pues no pasó más. Claro, yo lo que sí creo es que ante esta como calidad cinemática, llamemos la de las imágenes que se produjeron, generó parte de la viralización de estos videos, algunos tomados por los propios bomberos que acudieron a, y del propio personal de Pemex que acudieron a parar la catástrofe. Cabe aclarar que afortunadamente no hubo bajas humanas, eso es importante decirlo. Y por ejemplo, y que casos como el de Alexandria Ocasio-Cortez fue para aprovechar para señalar los contubernios y las arreglonas en lo oscurito de otros representantes norteamericanos con los representantes de Exxon. O sea, utilizaron como este hecho viral para llevar sus propias agendas sobre los nuevos pactos verdes. Tenemos más saludos hoy de usted, disculpe maestro, de un burrito de TikTok. Wow, tienen argumentos muy buenos. Salchichón, hola, Elizabeth Saluz, cordiales desde Tijuana. Tenemos, ya le di aquí un dedazo a usted, a mí, a dónde andaba yo. Burrito y Salchichón, están buenos los nombres de TikTok. Oiga usted, mejores que los míos. Fátima Islas Monroy, saludos de Ciudad de México. José Luis Ojeda, ya anda por acá. Constantino Santi desde Coahuila, saludos por TikTok, muchas gracias. Saludos, bros, de Staka Brown666. Alejandro Drog, me enamoré de los dos. Alejandra Drog, muchas gracias, me enamoré de los dos. Jessica Hernández, ya, saludos a todos fuerte. Pedro, eres un rey, gracias. Macarena Renas del Mar y la contaminación del mar. Es que hay muchas variables que tomar en cuenta. Por eso les pedimos que se asomen a nuestro Twitter, el de un servidor, Pedro Cominic. Y aquí, utilizando el hashtag, hago catarsis con, nos pueden estar comentando, captan sus comentarios y nos los mandan, como pueden ver, aquí en Tiempo Real. Pero además, aquí en mi Twitter van a ver quién va a estar de invitado. Roxy, gentilmente, nos estuvo retuiteando toda la semana. Pueden ver la currícula de quién va a estar aquí. Y, por supuesto, pueden votar en la encuesta. Tenemos el periódico de la semana, mi querido Luis Gerardo. ¿Qué? Alguien que tenía, ya tenía sus millas de viajero frecuente con nosotros y se nos había bajado del candelero. Pero hoy regresa por sus fueros. Estamos con Luis Gerardo Salas, de Rock 101, y regresamos aquí a Catarsis 22 con un servidor, Pedro Cominic. Volvemos. Así es, mi querido Puerquito Rodríguez. En el periódico de la semana hoy tenemos, que hace mucho que no lo teníamos, a Donald Trump, quien nada más y nada menos interpone una demanda el día de hoy contra Facebook, Twitter y Google, quejándose de que sigue vetado y baneado de estas redes, alegando, entre otras cosas, la primera enmienda constitucional norteamericana. Con el pequeño detalle, número uno, de que esta enmienda solo aplica a las instituciones oficiales y no a las empresas privadas. Número dos, este veto deviene básicamente del asalto al Capitolio y básicamente de el estar propagando noticias sobre la impugnación que ya fue desestimada por las Cortes de la reciente elección gringa. Así que para Donald Trump tenemos, hoy más que un periódico de caso, una trompetilla del Puerco Rodríguez. En el periódico de la semana, suéltaselo al Puelco. Es que me cuenta que no te llamas periódico. ¿Al Puelco? Al Puelco. Es un Puelco chino. Uno tiene días donde se despista, mi estimado. Yo qué peor maridad, el puerquito de verdaderamente dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la abuelita? Oye, pero una de las cosas que te quería preguntar, este, mi estimado Luis Gerardo, es, digo, Donald Trump justamente hace esta demanda en un momento donde se publicó desde las redes profundas como Reddit, etcétera, que las interacciones donde se le taggaba descendieron, óyelo bien, un 95%. Entonces, ¿qué tanto es una demanda lícita y qué tanto es neurosis de atención pública? Yo creo que es eso, una necesidad de otra vez estar en el candelero. Porque hay dos cosas importantes, creo, en este asunto de lo de Trump. La primera es que yo creo o estoy convencido que las redes sociales han cometido, hemos cometido el error, los políticos y nosotros mismos como ciudadanos, de concebirlos como medios de comunicación y las redes sociales no son medios de comunicación. Son una manera en donde nos interconectamos todos y en donde hacemos un diálogo colectivo, intercambiamos opiniones y criticamos a los demás y en el caso de México se utilizan por parte de la 4T para destruir cualquier opinión en contra del presidente. Pero eso es otra cosa. Las redes sociales son una forma de interconexión de todos nosotros, de creación de comunidad. Si el contenido es positivo, porque muchas veces la gente dice es que el contenido de las redes sociales es terrible, pues es lo que estamos generando como seres humanos. Así como también hay contenidos extraordinarios. Entonces, ese sería para mí el primer punto importante. desde ese punto de vista hay una serie de restricciones y de reglas que están de facto aprobadas por cada uno de nosotros en el momento que nos inscribimos en cada una de estas redes sociales y donde dentro de estas reglas es muy clara la regla que dice que no puedes incitar a la violencia y no puedes provocar algún tipo de acto de desestabilización como fue lo que hizo Donald Trump en enero de este año. Cuando Donald Trump dice que va a demandar a Facebook y a Twitter tiene de antemano perdida la demanda porque le van a contestar con una sonora trompetilla de parte del juejito diciéndole fíjate que todo tu rollo que estás aventando y todo el dinero que te gastaste no va a servir de nada porque aquí este documento que avala que nosotros podemos hacer lo que queramos en el momento que consideremos que estás poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad y se acabó. Entonces es un artículo publicitario como todo lo que hizo Trump durante cuatro años. Absolutamente de hecho aquí justamente de TikTok nos escribe HMAO si eso es si eso es no pasó a mayores no me imagino cuándo es cuando pasó a mayores hablando de lo que hablábamos del accidente en el Golfo de México no lo estamos minimizando mi estimado HMAO lo que estamos lo que decía el maestro Salas es que es una cosa de ponerlo en contexto muchas veces los usuarios más jóvenes que no vieron cosas como San Juanico como otros accidentes asociados con las distintas redes de distribución de Pemex no están dimensionando de la misma manera creo que valdría la pena efectivamente siempre nosotros lo que sugerimos aquí en este espacio a nuestros queridos followers y la gente de nuestra audiencia que nos ve es que nos regresemos también un poquito a leer la historia para siempre tener el contexto antes de emitir una opinión no se trata siempre de estar posteando a huevo ¿no? sí lo que yo quiero terminar la idea de este accidente no es minimizarlo sino es ponerlo en un contexto de realidad son accidentes que ocurren y es algo que pasó ahora es el principio por el cual el mundo el mundo desarrollado el mundo pensante está buscando energías alternativas por lo mismo que dije hace rato del peligro que hay en meternos al subsuelo y extraer productos minerales que están en el subsuelo que salen a gran presión y que están erocionando a nuestro planeta de alguna manera precisamente la contaminación que generan todos estos productos ya se demostró que es pésima para nuestro planeta está generando el sobrecalentamiento nos afecta a todos nosotros en nuestros pulmones afecta la vida del pajarito afecta la vida de todos nuestros seres alrededor humanos y no humanos entonces por eso es por lo que se están buscando energías alternativas que dependan de fuerzas naturales como el viento o como el sol la gran observación que vendría de esto que estamos platicando es que yo creo que cuando empieza a aplicarse la histeria colectiva como fue el caso de Greta o los intereses subyacentes como es el caso de Ocasio Cortés desvirtúan el valor real de lo que pasó porque si lo vemos como un accidente y con una serenidad total decimos esto que está pasando es un accidente que ocurre constantemente en las plataformas petroleras que están adentro del mar ahora que dramático que eso ocurra cada equis tiempo esta vez nos dimos cuenta porque fue impresionante la imagen que bueno que se replicó la imagen y aquí está el valor auténtico de las redes sociales aunque haya sido alguien que vio la imagen y la empantalló y la retuiteó con eso es más suficiente para mandar un mensaje pero por otro lado creo que tampoco es para rasgarnos las vestiduras sino para si efectivamente vamos por las energías energías renovables sigamos por ese camino y si no estábamos convencidos de eso y seguíamos invirtiendo en una refinería en este momento del planeta para los próximos 20 años pues que nos demos cuenta que estamos cometiendo un error exacto y finalmente no olvidar que es un tema que además de la propia incidencia de desastre ecológico que implica también es un tema ya politizado con la refinería Deer Park con Dos Bocas etcétera de hecho Garciaro Greer nomás para la gente que se nos está sumando en TikTok nosotros también subimos sus comentarios críticos siempre están en un marco de disenso civil y respetuoso Garciaro Greer nos pone saludos ¿por qué los medios ponen a México en mal ante el mundo? a ver estamos hablando de un accidente como bien decíamos regresa si te asomas a Facebook Live puedes regresarle al video y ver que comentamos también el derrame petrolero que hubo en el Golfo de México por parte de una petrolera británica los accidentes de Shell etcétera que es un poco justamente el punto que tiene el maestro Salas un recendiz bueno que par que gozada besos de parte de los dos a Ruth recendiz oiga usted dígame tenemos aquí desde Twitter hago catarsis con lo del estallido en la plataforma petrolífera no sé qué será peor si tener al menos un control de los recursos no renovables o que compañías privadas que no sean del país jodan a otras personas solo por las energías renovables es una gran reflexión gracias saludos desde San Buenaventura y Xtapaluca porque esos expertos no se ofenden de las explotaciones de las grandes empresas de contaminar Jacinto Ríos Alcaide justamente es lo que acabamos de decir es que estamos tocando ojo este espacio es para tocar los trending topics de esta semana lo que se tocó esta semana es eso dos no somos expertos este no es un programa de expertos quieres ver expertos viendo a fondo un tema está debate 22 te invitamos a que te sumes a debate 22 aquí somos un par de ciudadanos que reaccionamos como todos lo hacemos a los trendings de las redes sociales Ricardo Corona ya estamos viéndote comparte en twitter una foto de nosotros me las ponen bien difícil en tiktok oigan hola y Antonio Altamirano me parece acertado el comentario sobre las redes sociales por parte de Luis sin embargo se ve que tiene una opinión política polarizada le recordamos que vean todos los capítulos que ya están disponibles de Catarsis 22 en el canal de youtube oficial de canal 22 donde tenemos invitados de todas las ideologías de todas las generaciones porque desde que tuvimos a Pati Kelly que tiene 71 años como tuvimos a César Teo de 26 mi querido Luis Gerardo es que este comentario creo que debemos de dejar de alarmarnos de que tengamos una posición política y la defendamos no entiendo cuál es el problema quiero decir esto Jorge Ramos el otro día cuando estaba preguntando al presidente me encantó la respuesta que le dio cuando le contesta el presidente es que a mí se me hace que hay un sesgo porque estás cuestionando mi gobierno y le dijo pues es mi trabajo soy periodista yo tengo que cuestionar lo que usted está haciendo lo que yo quiero decir es que ya estamos en un nivel de democracia y si queremos un nivel de democracia que pase de la democracia electoral a la democracia social tendríamos que entender que nuestros puntos de vista enriquecen la conversación y si alguien tiene una posición antagonista no significa enemiga sino si significa complementaria y creo que ahí es donde está la riqueza del diálogo y no cerrarnos los oídos a otras posibilidades absolutamente les recordamos que aquí Catarsis 22 es un espacio para el disenso para no estar de acuerdo pero de manera civil y platicarlo por eso nos vamos a las enfermerides antes de que nos gane el reloj y tenemos el hashtag Japón y hashtag Juegos Olímpicos mi estimado donde Japón declara estado de emergencia por vía del primer ministro Yoshihide Suga que entrará en vigor del 12 de julio al 22 de agosto y como nos dice BBC News esto implica y esto se anunció el día de ayer que los Juegos Olímpicos no tendrán público en las gradas como anunció la organizadora por parte de Japón Tamayo Marukawa escríbanos aquí que opinan de que no va a haber audiencias públicos en presenciales en estos Juegos Olímpicos que de por sí se atrasaron desde el año pasado ¿cómo lo ves Luis Gerardo esta decisión de Japón? Mira los japoneses siempre han sido un poco exagerados pero ya sabemos lo que les pasó cuando hubo un leve accidente nuclear apareció Godzilla entonces están acostumbrados a una sobre reacción de los problemas naturales entonces creo que lo que les está ocurriendo ahorita con el asunto de la pandemia es que pues reaccionan con la misma virulencia con la que reaccionaron para evitar que una lagartija se convierta en un monstruo cuando ves los números de Japón y por qué están reaccionando así son muy similares y esto es importante señalarlo a los números que estamos publicando todos los días hoy en día en México o sea un promedio de 200 240 personas que fallecen diariamente un promedio de 2.000 3.000 personas que se contagian diariamente esos son los números que tiene Japón y esos son los números que lo llevaron a decir no podemos tener público antes habían dicho que no quedan extranjeros ahora dicen que tampoco quieren japoneses entonces yo no sé si es una sobreexageración o es la actitud que tiene que existir con respecto a una pandemia que ya demostró un nivel de letalidad gigantesco ahora dicho esto nada más para cerrar este comentario en el año 1918 cuando ocurrió la fibra española fueron dos años de epidemia que paralizaron al mundo y hubo 50 millones de personas que fallecieron hoy en día con la interconexión que tenemos estamos un poco por encima de 4 millones lo cual habla de que hemos tenido una contención bárbara espectacular porque en 1918 la gente no viajaba ni tenía la interconexión que tenemos ahora por lo tanto no era fenómeno no era portador transmisible tan rápido como podría ser hoy en día tomando en cuenta la velocidad que tenemos para interconectarnos hoy en día y que solamente estamos digo solamente sin ser frívolo sino comparado con aquellos números cuatro un poco más de cuatro millones de personas realmente ha habido una labor extraordinaria de contención en otros países ¿no? en países que reaccionaron muy rápido y muy eficientemente yo creo que Japón podríamos tomarlo como un ejemplo pero por otro lado creo que también el ser humano estamos haciendo un esfuerzo brutal por rescatar la normalidad porque también tenemos que ser conscientes de que la afectación social y cultural para los jóvenes que no van a la escuela la afectación económica para los negocios que han dejado de producir y de vender ha sido bárbara y puede ser un factor que nos retrase nuestro desarrollo cultural, social, político y económico varios años no solamente estos dos entonces creo que el balance que está haciendo Japón de decir está bien yo voy a cuidar a mi gente está bien hay que hacer los Juegos Olímpicos debería de ser la norma y no dejarnos llevar por ni la histeria de Godzilla ni la frivolidad de yo no uso cubrebocas exacto y empecemos por el punto de que un solo fallecimiento de un solo ser humano es motivo de conciencia y reflexión para todos tenemos comentarios antes de que nos damos al cierre de esta sección Jacinto Ríos alcalde mismo que nos escribió hace ratito no hablaba de ustedes como expertos sino a los orejones oigan muchas gracias lo que pasa es que luego nos llevan comentarios la verdad es que gracias a nuestros followers nuestras followers que son la verdad súper similes y saben disentir con mucha cordialidad Sandra Delgado que buen programa felicidades a los dos José Luis Ojeda libertad de expresión es un derecho respeto es aceptar y debatir complementar con las demás opiniones y así lograr algo bueno para la sociedad por eso lo hacemos desde ojo una televisora pública no en un espacio oficialista queremos cerrar FMires con el hashtag ballena porque esto es una cosa que fue muy linda donde se hizo un esfuerzo común entre los lugareños elementos de la Secretaría de Marina Protección Civil y bomberos que llevan a una ballena varada en Puerto Peñasco Sonora la mantienen húmeda y como vamos a ver aquí en el video son los propios lugareños quienes colaboran junto con las autoridades que se suman a su esfuerzo para regresarla al mar para quien nos decía que nos preguntaba en TikTok que por qué poníamos en mal a México no tenemos la intención de analizar qué es lo que se pone en tendencia pero de la misma manera estas personas que regresan gracias a Dios con vida a esta ballena al mar en Puerto Peñasco Sonora esto también es México y de esto también hablamos aquí porque esto también es viral ¿no mi estimado Luis? Por supuesto y no no es que hay que yo creo que también hacer un subrayado aquí importante uno el criticar las cosas que pasan en una empresa para estatal y que tiene como consecuencia un derrame involuntario porque fue accidental de gas que provocó una explosión en el Golfo de México no es hablar más de México es hablar de lo que pasó sin ningún adjetivo ni a favor ni en contra y dos yo cuando vi estas imágenes me parece un momento verdaderamente fascinante pero no 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 sé si me voy a explicar bien y si la ballena lo que quería porque hemos visto a lo largo de muchas generaciones que muchas veces este tipo de animales llegan a las playas a morir muchas veces ha pasado ya con delfines ha pasado con orcas ha pasado con ballenas que deciden que es el momento de acabar con su vida y llegan a morir entonces fue un momento muy emotivo que bueno que le ayudaron 50 toneladas pesaba pesaba el animal según dijeron todos ellos entonces moverlo fue algo complicado pero mi gran pregunta es si realmente demuestra humanidad o demuestra una interferencia y falta de respeto en la vida animal de nuestro mundo absolutamente es que volvemos a lo mismo seguimos interfiriendo en el planeta cabe aclarar nomás como nota cultural que nosotros revisamos y efectivamente un biólogo marino dijo que era una ballena relativamente joven y que parece ser que en busca de comida o de juego fue que accidentalmente se quedó varada entonces por lo pronto hasta el momento pero eso no quita lo importante de tu nota no comprendemos cabalmente en este impulso de subirlo a Twitter de subirlo a mi Face de subirlo a mi Instagram ¿dónde son los mecanismos originarios y orgánicos de la naturaleza y dónde estamos interfiriendo? nos dicen en Twitter sobre Japón y antes de que nos vayamos al tip de convivencia Tokio 2020 a veces es mejor la actitud preventiva de Japón aunque sea más más restricciones que una actitud libertaria de estilo americano Trump que ha causado muchos muertos en el occidente no lo compremos este y aquí nos dicen también justamente desde desde TikTok ya quisieran tener aquí en México esa organización en medida como la que tienen ellos para no contagiarse nuestro tip de convivencia mi querido Luis Gerardo Salas pero antes queremos invitarlos a TikTok precisamente porque en TikTok no solo están viendo este programa vía live es que está en espejo si tienes estoy en espejo efectivamente aquí en TikTok de un servidor pueden dejarme también preguntas que tengan sobre nuestros contenidos van a encontrar también justamente quién va a estar en el programa en el live todos los jueves a las 7 en la noche tiempo de la Ciudad de México y por supuesto pueden encontrar algo de humor a toda la gente que me pidió el tutorial sobre mi copeta y mi peinado hoy lo pueden encontrar en mi muro vamos a nuestro tip de convivencia está Luis Gerardo Salas de Rock 101 con nosotros regresamos en el tip de convivencia esta semana hablaremos de la transición sanitaria porque actualmente habemos quienes seguimos todavía trabajando desde casa hay quienes ya tenemos que salir al trabajo habemos quienes seguimos usando cubrebocas y distanciamiento físico y habemos quienes estamos ya saliendo de vacaciones y a pasear habemos quienes ya tenemos las dos dosis de vacuna o hemos superado la enfermedad y hay quienes todavía no inician siquiera su proceso de vacunación para favorecer una mejor reincorporación a las actividades cotidianas en esta época de transición les sugerimos aceptar que esta es una época de transición y adaptarnos lo mejor que podamos les recomendamos seguir todavía las medidas de higiene y seguridad como un hábito saludable es algo que no les quita nada y los mantiene seguros evita discutir por temas que conoces que la otra persona tenga basado en fuentes falsas no tiene sentido y por supuesto si tienes temor o estrés excesivo de salir busca ayuda profesional que te ayude a revaluarte y encontrar las maneras de manejarlo y limita por favor el tiempo que pasas viendo noticias alarmantes no es que no te informes pero hazlo solamente por plazos específicos acuérdate de vivir esta época de transición de una manera consciente y reflexiona en lo que vale tu vida y lo que tienes hoy esto es Catarse Sentidos siento Luis Gerardo escríbanos acá qué opinan sobre este asunto de nuestro momento de transición como que todos lo queremos ver en blanco y negro empezó la pandemia ya se acabó la pandemia ya tomó o sea y no estamos entendiendo que hay como todo proceso humano hablabas tú de la gripe española a principios del siglo XX tiene un arco de sucesión de eventos cómo qué tanto nos está costando trabajo entender que la vacuna no es mágica y que la incorporación a actividades abiertas de contacto con otras personas va a ser paulatina y no va a ser encrechendo vienen momentos de contacto o sea tiene este como vaivén orgánico tú cómo lo ves y cómo lo vives mira yo creo que se conecta con lo que estaba comentando hace rato de la ballena a qué me refiero creo que nosotros los seres humanos en el año 2021 estábamos en el año 2020 cuando comenzó la pandemia estábamos convencidos que éramos la cúspide de la creación y la cúspide de la evolución de la de los seres vivos en nuestro planeta nuestra tecnología nuestras formas de comunicación nuestras redes estábamos ya a punto de pensar en invadir Marte para convertirlo en una colonia nos llevaron a un extremo en donde pues realmente ya no teníamos nada que pedirle al mundo y estábamos muy por encima del resto de las especies llega una pandemia como estas y tenemos que recurrir a las formas más primitivas de supervivencia siendo la primera el encerrarnos y aislarlos porque no puedo estar en contacto con los demás porque me van a contagiar y me puedo morir eso nos convirtió una vez más nos regresó creo a la back to basics nos regresó a esta forma de comprender que no somos otra cosa más que otro ente vivo en este planeta punto luchando por la misma supervivencia que el resto de los seres vivos que hay en este planeta en ese sentido creo que esta necesidad que tenemos esta urgencia de regresar a la nueva normalidad que yo lo escribo nuev a mayúscula normalidad nueva normalidad no vamos a regresar nunca a donde estábamos desesperadamente queremos regresar a como estábamos antes tener la misma vida que teníamos antes de la pandemia y creo que ahí estamos demostrando que no solamente estamos perdiendo la oportunidad de rescatarnos como seres vivos de este planeta sino también un aprendizaje y creo que ese aprendizaje sería rescatar las las partes valiosas de lo que era nuestra vida y dejar atrás las que no lo eran ¿qué quiero decir aquí? que si nosotros nos entendemos como seres completamente gregarios que nos necesitamos unos a otros podemos descubrir que muchas veces nos necesitábamos para demostrar que nosotros éramos más valiosos que los demás o para demostrar que éramos más exitosos o para demostrar que éramos más inteligentes o más simpáticos o más bla bla y ¿por qué no pensar al revés? pensar que esta necesidad que tenemos de volver a tener esa transición social debería significar el entregarnos a la comprensión del otro a la comprensión de los demás y a lo mejor poder lograr un estado de superación como comunidad y como sociedad que no existía previa a la pandemia absolutamente y mira hacen cosas de la cultura pop estamos viendo esta obsesión con la cultura de la nostalgia cosas como WandaVision tiene un exitazo porque todo mundo quisiera que regresáramos a cómo se vivía la realidad en la televisión de los 60 70 80 oye tenemos más comentarios oiga usted está la gente muy prendida muchas gracias Nadiecita Rincón Saludos viéndonos en el tráfico Daf Daf México es la nación es la gente el gobierno es la gente que pusimos para servirnos de esto desde TikTok Daf Daf Adara Ávila un saludo desde México gracias Enrique Pokémon me mandas un saludo mi nombre es Quique hola Quique y saizacar nos va a seguir costando trabajo la transición nos queda esa huella de temor pero también de experiencia por esta enfermedad y como todas las especies naturales debemos y tememos tenemos que readaptarnos absolutamente de acuerdo tenemos nuestra nueva sección pues Gerardo que es reactivarte y queremos justamente aportar desde este espacio a regresar a la cultura a regresar ahora a los espacios mixtos y lanzar sobre todo al talento emergente si tienen alguien que empezó a cantar a escribir a pintar durante la pandemia mándenlo ya sabes a nuestras redes sociales porque hoy de lo que les queremos hablar es que reabre el Senat el Centro Nacional de las Artes avisó con bombo y platillo que se reactiva esto es importante en actividades presenciales con aforos parciales y protocolos de protección que incluyen el acceso a través de un filtro sanitario el uso correcto y permanente de cubrebocas y sana distancia se estrena con eso está que además está maravilloso con un una acción escénica que se llama Password to the Universe en el Flores Canelo que es un artista de artes marciales una iluminadora y un actor sonoro que es que era con una bomba este con aforo reducido pero que hablan justamente de cómo reacciona internamente ante el caos y el espectáculo Clown ultramareadas al aire libre en la plaza de las artes y en los jardines conciertos y cosas que qué tan importante es esto que empecemos desde la música y desde las desde las artes escénicas a reclamar nuestros espacios de nuevo Luis Gerardo yo creo que es fundamental precisamente lo que estábamos diciendo yo creo que es fundamental y ojalá lo apreciemos de una manera distinta el no tomar por sentado que la vida fluye como nos imaginábamos antes de la pandemia debería de servirnos para apreciar más las cosas ir a un espacio como el CENART y estar ahí admirando la arquitectura admirando la iluminación los juegos de iluminación que tiene en un espacio que fue un diseño bellísimo de Ricardo Legorreta que es uno de los arquitectos que sabe manejar perfectamente los colores y las formas de nuestro país de nuestra tierra creo que es una oportunidad de sentarnos y contemplar cosa que ya se nos había perdido la contemplación y creo que la música la música en vivo y el arte y el arte en vivo son el mejor ejemplo de el regreso a la contemplación poder tener una pausa en donde podamos sentarnos a observar una obra de arte una obra de teatro una obra musical o simplemente como te decía la manera como el sol se proyecta en un edificio bello creo que eso es lo que nos puede regresar un poco de optimismo y energía positiva después de todo estos 15 meses de una pasmosidad terrorífica así es y que recordemos que todavía va a seguir los próximos meses siendo sucediendo esta transición pero un espacio como los jardines del cenar como la plaza de las artes del cenar nos permite acercarnos a estos eventos con seguridad para nosotros y nuestras familias y aprovechando que desde tiktok brendovska dice Luis Gerardo te amo oiga llegamos a nuestra sección hola que hace donde cuéntanos donde está rock 101 además de tierras tapatías mi querido Luis Gerardo que sucede con el 101 pues mira estamos en este instante con la estación en internet rock101 online.mx es una página donde tenemos una proyección multiplataforma tenemos la página con su propio contenido tenemos nuestras redes sociales y tenemos dos señales de audio un stream permanente en vivo de manera gratuita que es rock 101 Guadalajara que allá se transmite en el 95.9 de frecuencia modulada y que fue el regreso de rock 101 a frecuencia modulada y otra otra señal que se transmite también en vivo pero con un contenido diferenciado y que es rock 101 más que es el nuevo proyecto que traemos en las manos y que es la radio por suscripción nos estamos sintiendo hacia dónde va hacia dónde se está derivando los medios de comunicación y uno de ellos uno de los factores más importantes es que la la el financiamiento de los medios para que sean posibles ha desaparecido por parte de los anunciantes que han encontrado nuevas formas de comunicación más eficientes según ellos que no sean la radio el monopolio del audio que sería la radio o el monopolio del video que era la televisión entonces cuando nosotros pensamos en poder mantener nuestro proyecto de radio de una manera vigente estamos pensando en que ese financiamiento pueda ser por parte de una comunidad con la cual tenemos una comunicación constante permanente y para quien trabajamos en un mercado especializado y que ha sido una de las características de rock 101 desde 1984 en un costo sumamente razonable nuestra idea es poder mantener el nivel de producción que tenemos el nivel de contenidos tenemos más de 15 mil horas de producción que diariamente se hacen con el proyecto llamado on demand y por otro lado el poder invertir en estas nuevas fórmulas de comunicación que son unas aplicaciones mucho más dinámicas más estables más interactivas con el público y creo que el futuro cercano va a ser ese el de el radioescucha o el televidente más participativo de sus contenidos porque va a ser selectivo en cuanto a dónde ahora sí como dicen en inglés put your money where your mouth is entonces cuando la gente dice me gusta este proyecto y estoy dispuesto a invertir en ese proyecto porque me me retroalimenta de la manera como yo quiero es el futuro de la radio y la televisión creo que la radio y la tele como grandes monopolizadores del audio y del video en el siglo XX ya se acabó y eso lo estamos viendo en todos los medios la manera y la crisis en la que está entrando en este instante la televisión a nivel mundial la radio a nivel mundial es lo que nos da pie para movernos hacia ese camino oye pero me tienes que contar algo que es primicia el libro con la historia de rock 101 de Luis Gerardo si si estamos trabajando hombre llevamos ya dos años trabajando en este proyecto es un libro donde se está platicando qué fue lo que pasó con rock 101 cómo llegué a la idea de rock 101 cómo transcurrió rock 101 y cómo desapareció rock 101 de la frecuencia modulada en la ciudad de México y luego cómo se reconstruyó en internet a partir del año 2010 es un proyecto que estoy encantado y en la fase final te puedo decir que ahorita estoy en ese momento que siempre había leído que le pasa a los escritores yo no pretendo ni mucho menos ser escritor pero me doy cuenta que esa es la disciplina que te exige el poder hacer un trabajo como estos estoy en esa fase en la que diariamente me levanto a las seis y media de la mañana para dedicarle cuando menos dos horas tres horas diarias al trabajo independiente que es un momento muy lúcido estoy descubriendo esa lucidez que no tenía que es que te despiertas y por lo visto el cerebro está limpiecito todavía no se contamina de nada y funciona todo está amaneciendo es el inicio del día entonces me puedo concentrar con toda tranquilidad y ha sido un proceso que ya lleva ahorita varios días y voy a tener otros varios días hasta que termine este borrador final y sí la idea es tener este libro publicado lo más pronto posible y con toda esta historia que sí creo que vale la pena ser contada por toda la gente enorme que alrededor fue partícipe de la construcción y de la recepción de este proyecto absolutamente así que ya saben síganos escribiendo vía twitter si tienen cosas que platicarle y saludos que mandarle a Luis Gerardo Salas de rock 101 ya se va usando el hashtag hago catarsis con por twitter en tiktok y tenemos más comentarios de lc mar y deberíamos repensarnos como grupo como sociedad nos afectan los problemas en grupo somos individuos pero no estamos solos Axel me saliste en la tele hace rato pues es que estamos en la señal abierta y estamos en tiktok y estamos en tiktok somos multiplataforma que 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 y les recordamos que tenemos el instagram de un servidor donde además de que sepan quién va a estar de invitado y que conozcan un poco las biografías de nuestros invitados tenemos un cronómetro donde ustedes le pueden picar como alarma para que no se les vaya en vivo y además de que no se les vaya en vivo le recordamos que tenemos retransmisiones de catarsis 22 por el 22.2 de televisión digital o justamente aquí por canal 22 en la señal abierta al filo de la medianoche al terminar cinema 22 mexicano pueden ver catarsis 22 o los sábados el capítulo completito incluido el exclusivo de en línea ya que salimos de la señal de aire está en youtube los sábados por la tarde tenemos una historia además de inmersión total que son nuevas que regalarles y regresamos con el maestro Salas de rock 101 venga la historia de hoy es una experiencia inmersiva llueve escrita por valeria cornu y narrada por alejandra marín hace unos días supimos de la fuga de gas en un gasoducto submarino de Pemex en el mar de Campeche aunque se logró extinguir el fuego puso en alerta a varios grupos de protección ambientalista esto nos recordó que seguimos a merced de la madre naturaleza al igual que en llueve segunda historia inmersiva de Eve Story esta nos relata como uno que parecía una pequeña llovizna se transforma en una tormenta que arrasó por completo con el hogar de nuestra protagonista ¿qué sucederá? empápate con el eco de la lluvia en esta experiencia inmersiva pagando este y muchas historias más de la App History ya sea desde Google Play o de la App Store y en su versión de escucha o de lectura ten acceso a miles de historias más regresamos a Catarsis 22 es que es esto ahora poder explorar experiencias inmersivas como lo que ha sido el THX pero solamente en audio en una app desde tu teléfono que locura ¿no? sí y es una maravilla porque además de las experiencias inmersivas tiene una serie de contenidos brillantes narraciones hechas por actores profesionales adaptaciones hay una extraordinaria de la granja de Orwell que es una verdadera joya sí vale mucho la pena este tipo de nuevas experiencias y es precisamente en lo que estamos trabajando todos ahora hoy en día en buscar esas nuevas formas de comunicarnos que estén al más alcance de la mano reinventarnos absolutamente Aida Isabel Oviedo te manda saludos mi querido Luis Gerardo y tenemos el absurdo salvaje que es esta sección que les encanta que son esas notas que por más que les queremos ayudar no hay modo y el primero es hashtag fosfo una vez más pero esto es porque el gobernador electo de Nuevo León Samuel García visita Palacio Nacional y entre otras cosas de una reunión muy fructífera como fue dicho por Andrés Manuel López Obrador le regaló sus libros de su autoría personal al presidente escríbanos qué opinan de esto tú cómo lo ves mi querido Luis Gerardo es el primer caso de México en donde una lo hago hincapié ella una influencer logró logró colocar a un un candidato de gobernador en la gobernatura de un estado porque fue el trabajo de la promoción de Mariana Rodríguez de ella y fue lo que logró es la simpatía de ella es decir aquí en la fotografía me parece que falta ella que si te fijas ha estado en todas las imágenes que tienen que ver con Samuel yo estoy seguro que la que tomó la foto para sus redes fue Mariana Rodríguez escríbanos qué opinan a este respecto y tenemos el hashtag postración porque esta semana se anunció ya el registro de vacunación para las personas de 18 a 29 años y entonces con muchas sorpresas descubrimos el hashtag postración que estuvo trendeando dos días porque de hecho están las gráficas que las vamos a ver en el bloque exclusivo de línea que empieza terminando la señal de aire donde la gente ya es que en tu solicitud para registrarte pues dice que si estás en estado de postración entonces pues básicamente la banda esto y que qué es la CURP no buscando su CURP sino qué es la CURP más allá de reírnos de la banda de esta edad porque ¿pa' qué? ¿no? es que los cambios en el sistema educativo hacen que jóvenes profesionales y universitarios de 18 a 29 no sepan qué es esto qué terror escríbanos qué opinas tú de esto mi estimadísimo Fíjate que una de las informaciones que más me escandalizaron en los últimos años con respecto a nuestro sistema educativo es la prohibición explícita prohibición explícita de la Secretaría de Educación Pública a reprobar a cualquier estudiante hay una prohibición o sea no puedes tú reprobar a nadie tiene que pasar el año pero es que no sabe ni hablar lo siento mucho tiene que pasar el año y creo que eso nos ha dado una un nivel educativo la falta de exigencia en resultados que pues ahí está y y eso que estamos hablando podrías tú decir bueno ok a lo mejor no estás obligado a saber qué es la postración pero sí tendría que saber qué es la CURP pero es peor aún hay gente que tú le dices es que la ONU y ¿qué es la ONU? o a ver redactame en una hoja cómo fue tu verano y no tienen la menor idea de cómo redactar o una ortografía mínimamente satisfactoria por eso nos invitamos a que se queden y entren a Facebook Live y a TikTok para que vean el blog exclusivo para redes sociales porque vamos a las preguntas del minuto del millón y tenemos más que decirles de la postración en nuestros JMMs en el blog en línea regálanos un guiño Diego y vámonos a las preguntas del minuto del millón bienvenido seas estimado Luis Gerardo rapidísimo preguntas a dos opciones va escogiendo la que conecte con tu tripa venga Howard Stern o Pedro De Lille Howard Stern eso Robert Halford o Freddie Mercury Freddie Mercury FM o online online DC o Marvel DC leer la mente o ser invisible ser invisible clara o oscura clara claro béisbol o fútbol americano béisbol eso Mariano Osorio o el cónsul hijo no hay no hay c el cónsul David Lynch o Wes Anderson David Lynch dejar pasar o ver el mundo arder dejar pasar eso eso es Luis Gerardo Salas de Rock 101 aquí en Catarsis 22 muchas gracias por estar con nosotros ¿cómo te sentiste? muy bien oye que ritmo tan rápido no me di cuenta que ya pasó una hora esperemos que el público tampoco se haya dado cuenta yo voy a decir que alguien ya dijo no ya los dejé de ver hace 50 minutos muy padre muchas gracias y estuvo muy dinámico muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue gracias a toda nuestra nueva audiencia en TikTok y por supuesto en Facebook Live gracias a quien nos ve en la señal abierta y en la señal de Estados Unidos nos vemos todos los jueves 7 de la noche tiempo de la Ciudad de México saludos gracias bye y por la magia de Streamyard ya estamos en el bloque exclusivo de redes sociales mi estimado y nunca había empoderado Luis Gerardo Salas oye es que no vamos ritmo vertiginoso y nos falta todavía para decir todavía más barbaridades mi estimadísimo porque es jueves de juemenes oiga usted y sigue toda la banda que está arriba con nosotros en Facebook Live nos escribe desde TikTok Victoria Antonio interesantísimo bro este es para ti gracias hola porfa dile a Luis que él fue testigo de varias generaciones y nuestro gusto por la buena música Gladys Romero muchas gracias Gladys él es emar y lamento decirlo mi hija me preguntó que era postración este Macarena Arenas del Mar bravo pues hablando de la postración vámonos a los juememes ya que estamos aquí venga en nuestro bloque exclusivo en líneas con Luis Gerardo Salas de Rock 21 aquí seguimos vamos los juememes mi querido Luis Gerardo es que imagínate que nos metamos con los memes a la hora de las notas con el ritmo que tenemos que traer no llegamos nunca y el primero pues es que le recordamos que los juememes ya estamos entrando en los terrenos de la maldad twitera e instagramera entonces no es para susceptibilidades Mickey Mouse entonces esto que está tomado de RuPaul's Drag Race la madre naturaleza viendo como los humanos le prendemos fuego al bueno más tiene una cara diciendo bueno así están tratando lo que les dejé este mijitos de qué se trata regálanos el que sigue mi querido Diego sí la razón que tú desconocías dice este tweet por eso se los traducimos porque por ley tenemos que decirlo en español sí claro es el reflejo de la fogata que tiene en el fondo del mar está buenísimo este exactamente en tierra bikini oye este fue otro trending que tuvimos esta semana esta semana pasaron unos trendings rarísimos yo no sé si fue como la reacción de la banda a que no sabían la curpa y la prostración que ahorita la prostración que vamos a llegar a eso era el hashtag gancito y luego el hashtag chocotorro yo no yo cuando yo lo vi y nunca entendí por qué estaba haciendo de dónde se originó por qué se originó o si te había malo negra de volver a colocar esas marcas en la mente de la gente porque no sé por qué por qué qué fue lo que lo generó fíjate que empieza a pasar esta cosa de competencia ya ahora esto es como una para ti para mí es novedad este yo soy como el tío de mis bonitos seguidores de por eso les dejamos mi tutorial de peinado en tiktok se quieren asomar de competencia entre generación z los centennials y los millennials de a qué le iba hacia el chocotorro al dálmata o el gancito ok y el que es tu favorito te define pero te quiero decir que este tren mi querido Gerardo alcanzó no te estoy mintiendo 182 mil impresiones increíble día y medio y ya que estamos en ese justamente entró a la competencia este en otro hashtag de ese contra marvel de los simpson una maravilla envidia no apuesto que lo cambiarás todo por tener tener a batman oye pero a ver una pregunta tú que contestaste en dálmata a chocotorro y gancito me apena mucho decirte que gancito porque los chocotorros que me toco a nosotros nos tocó cuando salieron esta cosa que sabía como a peptobismo la cubierta yo nomás no pude yo tengo la idea que tiene un color muy raro muy mira no que me quiero pasar de listo aprovechando que ya estamos así como en la sección relax que no es la señal de aire del 22 pero luego cuando el chocotorro tomaba su camino parecía que habías tenido un problema muy grave sí 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 no y luego también el dálmata yo también tendría que decir que los demás no son pastelitos solamente el gancito es que mira y ya no te quiero decir que uno quiere ver gancito porque entonces parece que me está albureando las visitas y yo sería incapaz por supuesto jamás lo imaginé jamás lo pensé pero ciertamente sí tiene una referencia más directa que los otros pastelitos que no 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 absolutamente de acuerdo y bueno justamente en esta porque empezó la rebatinga así como lo del gancito contra el dálmata y el chocotorro empezó DC contra Marvel donde ya sabes que si las películas de Marvel tienen más audiencia que se han estropeado el universo DC en las películas pero sea como sea a mí me da mucha pena decírselos hay fans para los dos lados hay para todos los gustos pero yo no sé tú qué piensas tú piensas el top of mind incluso mercadológico de superhéroe pues es Superman seguido de Batman pues mira yo creo que también es generacional Marvel es para generaciones anteriores DC es relativamente nuevo porque fue descubierto relativamente nuevo porque yo creo que tienen más o menos el mismo tiempo lo que sí te puedo decir es que preguntarle a nuevas generaciones sobre todo los millennials sobre DC o Marvel se convierte en una especie de reacción onda testigo de Jehová durante 20 minutos o media hora te van a estar diciendo las diferencias y tú a los 3 minutos ya estás diciendo yo nomás quería saber en qué papel jugaba Batman o Superman punto pero te dan una historia y de dónde surgen y cómo van haciéndose y por qué hay una liga de superhéroes y por qué bla 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 yo te voy a decir una cosa no sé si a ti te pase cuando yo veo estas discusiones en línea porque son como periódicas ¿no? ¿tú recuerdas esta famosísima película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? sí que se hizo legendaria entre otras cosas porque por primera vez juntaban a los Looney Tunes con el Pato Donald y Mickey Mouse etcétera con esta cosa súper malvada y súper ácida me acuerdo perfecto cuando está cayendo Eddie Valiant y lo van viendo Mickey Mouse ¿no? y este viéndolo caer y sin ayudarlo era interesante como un lugar crítico ácido donde juntaran a todos estos personajes y ahora sí que ver de qué cuero salen más correas ¿no? pues sí pero ya ves que yo creo que ese es el sueño de cualquier estudio cinematográfico poder hacer el pleito entre unos y otros y ahora sí agarrarse verdaderamente la greña o trabajar juntos porque hay una serie que no me acuerdo cómo se llama buenísima en Netflix de una superhéroe que es consecuencia de los pleitos de los superhéroes y que no puede ejercer sus superpoderes porque ya están vetados porque pasó lo que yo siempre me preguntaba en la última vez que vi una película donde estaban peleando Superman contra no me acuerdo quién destruían la mitad de la ciudad según ellos salvando la humanidad entonces esta serie se basa en eso diciendo no a ver estos cuatro con sus superpoderes encontrar el salón de la humanidad estaban destruyendo todas nuestras ciudades nuestro estilo de vida entonces ya basta ahí muere y se me hace que eso es lo que va a pasar si algún día se llegan a reunir estos dos jóvenes de DC y Marvel así es pues regálanos el que sigue mi querido Diego por favor porque justo en las que les queremos buscar que las búsquedas sobre postración en las últimas 12 horas esta gráfica es real de Google Search y entonces regálanos el que sigue mi queridísimo Diego por favor el sistema de registro de vacunación se caen los de la UNAM acostumbrados a sistemas de registro deficientes está buenísimo ahora para la generación con todo nuestro amor para la generación millenial yo registrándome para recibir mi credencial de bisbirige yo registrándome para recibir mi vacuna también claro tal cual idéntico tal cual ahora esta ve esta joya de estereo joya las personas que saben su curve de memoria viendo como sufren los demás es que no puede ser yo no me sé mi curve de memoria me sé mi RFC pero no tengo idea de cuál es mi curve entonces se me hace que eso ya también está entrando en el terreno de los superhéroes y estas cosas que son información que pertenece a la bolsa inútil de información exacto por cierto si la andan buscando está en su credencial de lector este es terrible pero me moría yo de la risa vete a Aleve Clarita necesito la silla para fingir que estoy en estado de posturación porque así te inculman más rápido sí una maravilla una chulada porque es que eso habla de que no salen de dos o tres palabras los lembajes de las nuevas generaciones güey siendo esa una de las primeras utilizaciones y este que nos pareció una belleza porque viene por supuesto de la pintura romántica del siglo diecinueve mire usted toda la banda que ha estado encerrada en el home office en casa están como felia ahogada desde hace quince meses yo en realidad claro con razón estaban no entendían qué es lo que estaba pasando todavía estaban divagando sobre ese estado de postración de quince meses de duración exactamente oye tenemos comentarios les recordamos a la gente que nos sigue viendo en exclusiva ahorita en tiktok y por facebook likes ibanos escribiendo macarena arenas del mar nos manda un bravo mes mes libitz hola hola mes libitz olga villamar cruz super escuchar a luis g saludotes gracias r pali gracias desde tiktok gracias por recordarme que hoy hay nuevo episodio de drag race oiga usted se está poniendo yo luego si cae es mi placer y hoy hay de 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 all stars apuñaleando con todo azul índigo saludos desde la ciudad de méxico lc dálmata raro el dálmata y el chocotorro pero si los probé siguió el pipucho y el flipi con bombón pipucho y flipi con bombón esos más bien suenan como personajes de una banda son los dos personajes que se ven a bailar en un grupero con ustedes el pipucho y el flipi con bombón que barbaridad nunca había habido esos nombres yo porque eres buena persona pero yo pienso que son como personajes de porno español nadie cita rincones hashtag gancito team nadie cita rincón yo si me sé mi curve número de impi rfc cuando yo sea grande quiero ser como tú nadie cita que barbaridad y el número del seguro si no ves el curve menos el del del seguro social no tengo ni idea que barbaridad pero bueno síganos escribiendo síganos escribiendo también ya saben que en twitter todavía con el hashtag hago catarsis con y tenemos nuestra miscelánea que luego sin albur también mi querido Luis Gerardo se nos quedan colitas y este es el hashtag Humberto Vélez nuestro querido amigo Humberto Vélez porque anunciaron desde Disney Plus que van a lanzar un corto con una fusión entre esta serie Loki que quisieron hacer con el personaje que hace muy exitosamente Tom Hiddleston donde nadie lo vio exactamente en la serie sale con un disfraz rarísimo exacto como Díazas es de Dios ajá este regálanos el otro tweet pero entonces entonces bueno el corto valió sombrilla pero cuando anunciaron que Humberto Vélez Claudia Mota y Patricia Acevedo las voces originales de para el español latinoamericano de México para Homero Bart y Lisa regresaban todo esto se volvió viral y esta ilustración nos encantó no tenemos el crédito pero cómo ves el regreso de la voz de la que generaciones se enamoraron con el personaje de Homero siempre he pensado que tristemente en este país a lo mejor es consecuencia de la pobreza conceptual en la que vivimos pero el peso es el que manda y no el talento es el que manda en otros países las voces originales de los Simpsons hubieran ganado una fortuna porque definían a los personajes y aquí los trataron como si fueran únicamente una serie de personajes que estuvieron ahí maquilando un trabajo por hora sin ningún tipo de consideración a lo que lograron porque literalmente las personalidades que les dieron a los personajes es una parte de arte y una parte muy grande de talento y que de repente digan no pues ya no se van ni adiós porque ya no nos gustaron porque no queríamos pagar o por lo que sea me pareció siempre ofensivo entonces se me hace a mí que ojalá sea una rectificación y ojalá deberá sea retribuible de la manera que lo merecen porque si lo merecen es lo mismo que pasa con muchos doblajes estaba leyendo el otro día a alguien que decía en Twitter que en HBO Max está la serie de Don Gato y su pandilla pero sin el doblaje original y obviamente no es lo mismo no concibes oír a Benito oír a Cucho yo lo primero que lo escuché en inglés dije con razón fue un fracaso esta serie en Estados Unidos porque yo quería oír a Cucho pidiendo a sus papás azules y esto es lo que pasa o sea no es traducción es interpretación y arte y entonces ahí está la reacción me parece perfecto absolutamente es que el Tata es que Manzano es que Jimeno todas estas voces épicas que tuvimos en el Pepe Galvez hizo doblaje también el doblaje original el gato silvestre estoy feliz porque me voy a casar con la bella melisa pero estoy muy ojo por el más caro el gato James y Tris y Dixie que le ponían un afecto andalgo que lo sacaban quien sabe de dónde y los otros eran unos ratones cubanos el ingenio con el que lo hacían era verdaderamente divertidísimo y aquí es lo mismo es que es lo mismo y sobre todo la libertad que le daban a los intérpretes mexicanos antes del concepto franquicia para poder aportar desde su referente cultural y como bien dices tú desde la interpretación oye nos va a matar el payaso dos segundos porque también le queremos regalar un poquito de carnita de reflexión a la banda que está con nosotros aquí en Facebook Live y en TikTok antes de lo cual dejen mandar saludos antes de que les baje yo el payaso Isabel Gómez Luz Clarita creo que era una novela la de Heidi solo era Clarita tienes toda la razón Luz Clarita también es la que perdió en Monterrey pero no vamos a hablar de eso desde Twitter esta es televisión pública no oficialista me quedo con esta frase ojalá lo entendiéramos en su amplio significado saludos gracias gracias Abel por escucharnos y estar con el discurso de Catarsis 22 desde Twitter lo adoré Rock 101 fue y será la mejor estación de radio que he escuchado en mi vida Rick R2 para el maestro gracias Adar Avila desde Twitter me manda un saludo a dar besos si nos piden saludos de manera coqueta por Dios este espacio es también para ustedes Azul Indigo talento hecho voz todos estos doblistas él es Emari exacto Luis interpretación y talento Nadiecita Rincón los intérpretes oye está todo el mundo muy prendido los intérpretes hacen un gran trabajo les dan una identidad irreemplazable a los personajes así es de acuerdo completamente 100% llegamos a la matada de payasa porque en la miscelánea también tenemos el hashtag Miguel Alemán Magnani Mañani para quien lo pronuncia coqueto contra quien se giró este el día de ayer una orden de aprehensión contra este empresario por una defraudación fiscal de casi 65 millones de pesos cabe aclarar que después publica la revista proceso que este es el principio de una serie de irregularidades que se sumarán a las acusaciones que conforman esta orden de aprehensión que tanto digo no es una novedad pues que ha habido una serie de clases privilegiadas con todo el tema hacendario desde la comunidad empresarial ¿qué pasó aquí Luis Gerardo? ojo de buen cubero mira brevemente te voy a decir mi teoría Miguel Alemán fue invitado por el presidente López Obrador para ser parte de sus asesores del grupo de asesores empresariales con los que iba a trabajar algo pasa desde el momento de la campaña y luego cuando viene la decisión del aeropuerto de Texcoco y otras decisiones del presidente que yo creo que contraponen a Miguel Alemán contra el poder actual fáctico y entonces se deja venir una andanada bárbara contra el grupo empresarial de Miguel Alemán que cuando investiga uno un poco más esta nota resulta ser que la orden de aprehensión contra Miguel Alemán Pacnani surge de la denuncia de alguien que se quejó de que le retuvieron los impuestos de su salario siendo uno de los trabajadores de Interjet y que eso mismo pasó con los trabajadores de Interjet y eso generó esa supuesta defraudación de 65 millones de pesos ese alguien que parece ser es el detonante y luego viene atrás todo este asunto de irlos persiguiendo pero hay que acordarnos de que algo algo hay allá atrás porque por algo estaban queriendo comprar y participar en Radiopolis comprar Radiopolis como una forma de defensa como una forma de contrarrestar el poder que los estaba tocando y la otra que recuerda tú que cuando en el sexenio desafortunadamente de entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se encargaron de desmantelar a Mexicana de Aviación para dejar libres los slots en el aeropuerto internacional de México y trasladar las operaciones de Interjet y de Volaris de Toluca a la Ciudad de México y con ello lograron crecer y convertirse en empresas del tamaño que fueron algo pasó con Interjet que de repente resulta ser que es una empresa emproblemada y luego algo resulta que tienen problemas de pagos de impuestos y algo resulta que tienen problemas con propiedades diversas etcétera entonces yo creo que hay algo de fondo que no estamos sabiendo y estas son manifestaciones de un pleito interno a nivel yo te diría el viejo establishment y este nuevo gobierno creo que creo que es muy certero su análisis habrá que ver cómo se desarrolla creo que eso es importante y que hay un doble de acero porque también hay figuras como Ricardo Salinas Pliego con 3 mil millones de pesos y ahí está el libro de Sabina Berman está documentado de una manera mucho más seria no es nuestra nota porque no está trendeando más que el pleito que se dieron con la maceta Sabina y don Richie esta semana pero este creo que valdrá la pena observar hacia dónde evoluciona este asunto porque les recuerdo que aquí no somos noticiero nomás les decimos que estuvo trendeando Mónica Bantobel desde TikTok no sé cómo llegué aquí pero estoy amando cada segundo y nosotros te amamos a ti gracias Jacinto Ríos Alcaide excelente programa como dice Silvio cómo me cuadran dos individuos despiertos oiga muchas gracias mira qué bonita frase sí claro gracias por favor gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y tenemos nuestra joya de la madrugada mi estimado Luis Gerardo que es un video viral ya sabes que a las 3 de la mañana uno ya tendría que apagar el celular y dormirse con ese video malévolo que ahí está uno tarudeándola y se los queremos compartir de Air Candy oficial que hicieron The Wellerman que es un sea shanty o canción de marineros que fue muy popular en el siglo desde el siglo XVII hasta el XIX por marineros y en general del imperio británico y ahorita me lo va a regalar mi querido este Diego porque hacen una versión de ensamble vocal acapella que recibió 2.5 millones millones de vistas en dos días wow 2 millones de vistas de esta canción de marineros que hay que aclarar viralizó por primera vez en tiktok nathan evans y que se ha utilizado para n challenges pero hoy que lanzan oye que espectacular ensamble de voces acapella pero perfecto están súper entonados y perfectamente bien definida la entonación de cada uno de ellos es decir el rango de cada uno de ellos está impresionante esto y aparte en teoría está hecho a distancia no no están inclusive en el mismo cuarto se han hecho a distancia eso multiplica la problemática les quedó espectacular y finalmente no lo vemos tanto como música clásica pero es música popular de hace 400 años ¿no? sí y recordar que de repente tiktok se nos olvida digo gracias a toda la gente que nos sigue aquí y si se asoman al mío juego mucho me divierto les digo que estrené el tutorial hace muchos bucles que yo no llegaba a una red como ustedes pero también tiktok tiene estos momentos como hay canales de música barroca de artistas plásticos de ambientalistas justamente hoy que estuvimos discutiendo todo este tema y creo que uno debe de darse chance de oír de todo un poco porque siempre en la red vocal es espectacular lo que te decía que yo creo que las redes son no creo las redes son un reflejo de nuestra sociedad de nuestra humanidad y como tal hay cosas tan brillantes como esto hemos visto imágenes divertidísimas hay unos tweets y unas imágenes en tiktok te mueres de risa y hay otras cosas que son completamente deleznables lo único que yo sí criticaría de una manera rotunda es el uso político y demagógico de las redes para enviar un mensaje manipulador pero fuera de ahí hay que estar abiertos a todas las manifestaciones porque eso somos eso somos ahora como sociedad y como humanidad absolutamente y lo que les recomendamos siempre a nuestras followers 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 totis para ser incluyentes con limón y sal acuérdense la gente puede poner cosas terribles allá afuera mucha gente no mide el poder de la imagen y de la palabra pero recuerden que nosotros decidimos que consumimos y continuamos exactamente luis gerardo salas gracias este con aplauso de lengua de señas gracias a ti gracias por estar con nosotros ahora sí que gracias a ti y muchas felicidades fue un ritmo extraordinario y qué maravilla y menos más la cantidad de minutos que hemos estado aquí y han sido como verdaderamente un suspiro pues este este es tu casa luis gerardo este para toda la gente que nos sigue ahora en tiktok gracias por abrirnos sus cuentas gracias por sumarse a mi tiktok sigan a canal 22 en arroba canal 22 méxico ya en tiktok la cuenta está nuevecita en cuanto llegan sus primeros mil nos vamos a mudar para allá pero por lo pronto esta cuenta de pedro cóminic es su casa facebook live acuérdense de mis redes que son las redes de este programa luis gerardo salas de rock 101 y la próxima semana julio pastillero muy hasta muy bueno hay que verlo hay que verlo nos vemos todos los jueves aquí a las 7 gracias 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 a ti pedro saludos a todo el público a todo tu público y estamos en contacto gracias a ti bye gracias a ti 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 gracias a ti